Los licitanos más pequeños podrán disfrutar a partir del próximo 18 de marzo de Bicifest, tres jornadas de promoción del uso de la bicicleta destinadas a los más pequeños. Esta actividad promovida por la Concejalía de Movilidad se llevará a cabo los días 18 de marzo, 29 de abril y 14 de mayo, los tres en un horario de 10 a 1 del mediodía. Para ponernos a esta jornada que consiste en diferentes talleres, prácticas de habilidad del uso de la bicicleta y que tiene como objetivo fomentar este uso de la bicicleta y también conciencia del conjunto de las familias sobre la importancia de apostar por la movilidad sostenible. Hay que recordar ese papel transformador que tiene la bicicleta en nuestros barrios y pedanías para hacerlos más limpios y más saludables y eso además se suma a esas políticas de ampliación del carril bici y también del servicio de bicicleta. Con estas jornadas se pretende que los más pequeños sean conscientes de que existen vehículos alternativos y más sostenibles y beneficiosos para el medio ambiente que los coches. Entre las actividades que se realizarán se encuentran talleres de sensibilización de la seguridad vial, talleres de dibujo de educación vial o el taller de confección de chapas sobre educación vial. La primera jornada se celebrará este sábado 18 de marzo en la calle Capitán Antonio Mena, junto a las pistas deportivas del Pla en horario de 10 a 1 del mediodía.